¡Vamos Lili! ¡Vamos! 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 Yo soy un besante de mi bello, puedo mojarlo, puedo alejar. Un beso para la madre y voz ante mi ciudad. Yo soy un cantero sincero, sencillo y sentimental. De abajo como el ornero, y canto como el sol o sea. Siempre es un perpetrador, al que habla y trata contigo. En San Telmo, me conocen por tanto igual amigo. Si hay que cantar el dolor, del que vive el padecimiento. Soy tu negro y todo así, para aliviar su corazón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!